Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Estamos el día de hoy en un nuevo vídeo ¡Hola, que lo hazo! De CSGO ¡Eeey! ¿Qué pasa, Paquidestias? Hola, Frank ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos bien, perfectamente Ahí está, el tontito de Bonchi, no sé lo que dice Voy para, voy para Amigo, estoy solito ¿Qué jeta tienes? Cuidado por ahí, Frank Uy, Frank, compañero Hostia puta, me estaba esperando pero me está aguantando el pixel perfecto Bueno, siete personas disparando Zizumo Me comentan que estoy un poco jodido ¡Wolapayete ese! Nos ha mentirado a cuatro Este tío es una máquina ¡Qué sneaky, sneaky, leaky bike! Atentos que no va a pegar ni uno, preparaos No, 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 no va a matar a ni uno ¿Me agarró? ¿Te ha visto, coño? ¡Y la bomba! Detrás de la esquina, loco ¡Madre mía! ¡Madre mía! Menudo cero a la izquierda este tío No pasa nada Estamos acostumbrados, amigos No os preocupéis A ver que esa cara tan posible Para ganar la bardera así Esto es... Esto es everyday Con el tinto navajo Un día más aquel estudio Venga, va Iba a poner una rampa pero digo no Esto no es Fortnite ¿Vale? ¿Vale? ¡Toto! ¿Can you hear me, Toto? Ahora te dice si estupido ¡Achanda a Toto! 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 ¿Qué hago en mi estampa? ¿Qué hago en mi estampa? ¿En serio me está mirando? ¡Achanda a Pit, tío! ¡Vamos a la tope, Frank! ¡Grita, Frank! ¡A tu puta casa! ¡Eh, ¡Eh, ¡Larga! ¡Pit, larga! Me ha pillado y te rusé a otra corta ¡Push! ¡Muy bueno! ¡Para! ¡Adiós! ¡Qué jodido estoy, locos! Estás más donete que... ¡Hostia! Oye, ese pavo va volando literal, ¿eh? O sea... ¡Qué locura! Por el hecho no quería cargarme a uno Ahí en esa esquina nadie mira ¡La ratilla me ha salido bien! Me pillo esto y me pillo esto Venga, funcionando Me he pillado piña y pillo 200, ¿eh? ¿Se confía o no? Navarro, pídate piña, pídate piña Que nos van a venir a banana Pídate piña y la tiramos No lo sé, eh Estamos muy forzados, tío Da igual, vamos a reventarles Vamos a hacerles mucho daño ¡Tiramos la piña! ¡Vamos para atrás y te subo aquí! Me parece correcto ¿Pero en la maceta dices tú? Sí Vienen más chica ¿Van a ir otra vez, ah? ¿De verdad? Sí, vienen Me parece Le he dado casco a uno Otro toca, ¿eh? Ojalá, venga ya, tío Córtate Madre mía, tú ¡Este pavo tiene el recoil perfecto! ¡Hola, bonchi! Uno toca, uno toca Bonchito for the win Lo que se acaba de hacer el bonchi ahí Con su ventilador de fondo Que increíble Hay una que hay navarra ¡Adiós! Hola Hola No, no Hola O sea, se han matado a los dos A ver, sisú, ¿qué te pasa, tío? Vamos a ponernos bien la cámara Porque este sisú... Como huele a caca Hostia, tío, no dispara Porque digo, está navarra en medio Pero no creo que me... Que... No se pueden ver las horas que tiene el pavo, ¿no? No No deja Que con lo nuevo de CS Es que Counter Strike no para de sacar actualizaciones Y arreglar el juego Y arreglar cosas y añadir cosas que son interesantes y buenas para el juego Como bloquear el trade durante 7 días Que no puedas ver las horas que tiene la gente Será bastante guay Me mola, me mola, este juego está cada vez... Cademe Pua, vienen, eh ¿Otra vez, ah? ¿Tú sabías, Fran, lo de que solo puedes tradear con gente que tengas en la friendlist? ¿Qué dices? Que lo puedes poner No, tipo, que si alguien te pasa un trade link, ya... O lo tienes agregado, no le puedes mandar nada Pues no lo sabía Hay otro trade link En verdad yo creo que nos tiene a todos muteados o algo, eh Seguramente No pasa nada, que le va a ir A lo mejor tiene el voice enable cero, ¿sabes? Joder, joder, joder Voyo, 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 Navarro Muy larga O dos Quédate tú que yo no llevo casco ni nada Bueno, espérate, me quedo aquí Uno aquí, eh Si, me quedo, me quedo La bomba Nah, me da lío El pavo ese Pues ese pavo va, el cizú Aguanta, Bonchi, eh Bueno, ventilador aco ahí a tope Sorry, amigos Cuidado CT, eh No, me van a entrar, tío Dos... ¿Dónde está este tío? Tienes uno aquí cerca, eh Un biblio o algo así Del ventilador, anda, Bonchi Hostia puta, tío Es terrible, eh Que coño están? Puta idea ¿Cómo? Oye, oye, oye Oye Lleva un poco de caquita ese hombre, ¿no? ¿Cómo? Está volando el pavo diestero No me ha denunciado por ese caso Eh, mire, te ha saltado dos vagas, oh Y pum pum Echo XD No tiene comentarios Tiene de amigo agregado un pavo de esos ¿Qué cojones? ¿Tú el pavo ese? Tiene agregado al tercero, igual le está busteando, eh No tengo que ver Están aquí, eh No veo nada Vienen aquí, vienen en B Otro más Buah, chaval Están ahí en B, eh Ha sido un buen trade Si, si, ni tan mal Están entrando, eh No es que están dentro ya, eh Ahí está, lo tienes ahí a la derecha ya Olo Dice? El que lleva mierda, yo creo, es el Wollapallete ese, eh Eh, de verdad, tío Justo cuando me ha agachado por el arma, tío Ese El que queda en punto Hala, el que queda Ah, no, queda otro Hala, toma Si, si, este 11-0 Si tiene la medalla de 5 años de Steam Osea, del CS El pavo No sé Yo... Que queje de día Hombre Que buena mierda Si, si, está claro Pues yo le había pegado 35 en uno 11-1-0 6-0-0 Van flying Pero que no, pero la cosa es Como mata al tío, sabes Osea, que a mi que fuese 13-3 Pues me hará pena Pero si es que si te sale mirando Todo el rato Osea, lo de... Cuando va todo el freno Si que ha sido raro Y la doble que os ha hecho a vosotros, que? Puyo, que es en línea, pollo Eso puede pasar Saltando y os da a los dos Disparando justo de prefire ¿Quién? Hay uno en tocones No hay nadie, parece Que flash tío, me he cargado a dos Que flash me acabo de llevar ¿Quién me ha tirado esa flash tío? Ellos, ellos Dios mío, que flash Adiós, Navarro está muerto, eh Adiós No tío, nadie me viene No, nada, muertísimo Es posible ¿Ven a? Si, pero no, se va para atrás Se va para atrás Van a ir B, eh, Choten Están entrando B, Choten El Toto ni habla ni nada, eh, el pavo Da igual, da igual Se la hace 69.000 Jodas ¿Cuantas bajas tiene con la M4? 69.000 el pavo este 69.673 Madre mía, el Toto Será el contrabos que no se muevan Porque el pavo este Ey, ey, Toto, ey Ese era el del Boxer Aguanta, Choten Está llegando este tío Uno de los dos que quedan, cuidado, eh Lo que sí que le tiene que gustar El agua brillante, ¿no? Que no lo veas Hombre, igual le juega con otra Humo ¿Humo? ¿Dónde? Le ha dado el otro un Wtap, eh Bueno Pero que le ha dado el otro pavo un Wtap Le ha dado, le ha dado al de Pit No, yo no sé ni quién la ha matado Yo he visto que la han reventado Tu, Bonchi, lo de tu micro es terrible, eh Te lo digo así como tanto Pero te lo digo Pero que le pasa, tío Que se escucha de fondo No sé, se escucha de fondo un sonido Pero, pero, pero Molestísimo O sea, rollo, rollo arenisco Algo raro, ¿sabes? Muy raro Pero no puedes ver las horas que lleva nadie No Muy bien, tío Es que con la mierda esta se lo quito a todo el mundo ahora Meto flash Meto flash Meto izquierda Meto izquierda Meto otra flash Buah, que flash, tío, no veo Que grande Ahí tienes a WP, que nada Tienes a WP de ahí Vale, ahora lo pillo Esa era, que buena coño Me cago en el... Aquí en el cadáver Esa es, chicos, esa es Venga va, la primera de muchas locos Pues que no me jodas, eh Ojo, no me van los grafitis a vosotros Yo no tengo, no tengo desde hace tiempo grafitis Ala, a mí no me va Yo sé que tenía What the fuck is this? Pues sí me va A lo mejor te has quedado sin grafitis Igual me he quedado sin, sí, puede ser Como en cada partida le enchufo el grafiti algo Yo creo, yo creo escucharme Que podemos ganar hasta este mierdas, eh Sí, sí, claro que le podemos ganar Pero va a estar jodido Uno cerca, 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 cerca Cerca He llegado al muro, eh No, no lo puedo ver, eh, Navarro No, me voy para atrás Ah, a WP, a WP en tocones Subió Le he metido, le he metido tiro, eh Ya la vi también, pero le he metido tiro No entran Ahí está, se ha socarrado, hola Avísame de eso, loco Ya, ya, ya Pero es que pensaba que te habías quedado en... No, no, no Me he tirado a homo, eh Te voy a meter yo a homo, eh Bueno El pavo ha entrado y me estaba disparando otra vez Buena Frank, joder Hay uno aquí, eh Entra Navarro, 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 me entran Me ha pegado Me ha pegado Vale, voy por banana No puedo, tío Entra muy heavy, tío A ver, ¿quién queda? Eh, a uno de ellos... Uno de ellos está a 23 de vida Uno de los dos que quedan, eh Buena, ese era Queda el de Scythe Yo diría que está en ruinas, puede estar en ruinas, eh No, ¿dónde está? Sí, de hecho puede estar en ataúdes, eh ¿Ataúdes, no? Te lo he dicho, sí, mira lo ahí está No, por favor Qué aguita el pavo, eh Alucinas la colleja que me ha dado Míralo ¿Cómo? Uy, se me ha hasta lagueado, eh Pero fíjate que pavo, eh Pero que le ha dado y todo a este, eh Claro, le ha dado las piernas, tío ¿Pero cómo coño lo sabía el pavo? Toto, drop de ABP, please A ver si nos escucha Yo creo que no te lo da Que le dropes Dice que le dropes Pero lo dice, ¿dónde lo dice? Que no lo escucho Tenía 4 mil y pico el pavo, se podría haber comprado él Está cerca ya uno Vienen aquí ¿Aquí? Corto Otra vez el mismo, tú Volando Buena Uno ahí En el arco Está aquí en la izquierda, eh, Navarro Probablemente en la izquierda En el... Probablemente en la izquierda En el... En el... En el... Probablemente en la izquierda En el... Por favor Polo Está alineado Esa es... Piena Ahí está la bombiche Se ha puesto... Se ha puesto... Se ha puesto... Se ha puesto... He disparado a una y se ha puesto a la otra en medio, ¿sabes? Es que yo la dejo Al último que mata se la dejo siempre Opa No tengo grafitis ¿Se te han alineado? Sí Me gusta, me gusta, Navarro Me gusta Yo es que... Veo luz... Veo luz al final del túnel, chicos Yo la veo pero está muy tenue todavía, eh Sí, 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 sí Sí, sí, sí Parpadea y todo Ja, 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 ja Es muy débil, amigos El guolapallete ese Igual se carga mierda el pavo, eh Ahora empiezo a meternos unas hostias terribles Yo voy a dejar el pavo hasta aquí Me voy a ir a corto Me he jodido la vida, eh Vamos, sí Me gusteas, Navarro Gente aquí en el apartamento, eh Están aquí dos Me matan, eh Si acaso... Vámonos de aquí, vámonos de aquí Y me... ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado? Lo que me faltaba ya Eh, necesito ayuda, eh Medio tiene uno también En... En B Dale ahí, nada Había gente A, eh Vale, dos... Estar dos, 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 dos Estar dos, dos Es cuatro para cuatro Dos, dos está bien Aguanta, nada, aguanta Te tiene el otro Uy, qué susto me ha dado Tío, no puede ser, colega Si se lo lee de la puta cabeza El pavo es de... En... 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 En nada, eh Nada, bonchi, la has vendido mucho Corta, ha entrado ya, eh Está plantando ya La tiene La tiene Solo se ve a la puta cabeza Y le doy 21 Lo he flipado Este es moro, tío Uy, estáis jodidos Vale, bonchi muerto Navarro, vete, Navarro Intenta mirarle, eh Vete, vete, vete Le he dado otro Da igual, da igual, vete Hostia, qué bonito me ha quedado eso, chaval No, no lo he visto, loco Hala, he entrado haciendo buni He caído así Y mochón al... Al que estaba en el... El punto, chaval No lo he visto Tu el pavo ese no puede hacerle El enti Es el pavo que nos ha matado en B Y lo ha cogido Y se ha pirado para A Y ha hecho el entreno, o sea Oye, bien, ahora Va volando, sí No puede ser, tío Y me caza 60 en 1 le he dado Madre mía, chaval Qué terrible No le he dado yo ni una bala otra vez Ni nada Ni nada, tío Yo te voy a sacar No, no, compra, compra Compra lo que puedas Que vamos a comprar Navarro tiene para comprar Ponchi tiene para comprar Comprar vosotros lo que podáis Y ya está Lo peor es que si les ganamos esta Les jodemos la economía Pero hay que ganarla Navarro, tienes que bustearme en muro ahí Como sea, eh Vale ¿Meteis un motu o lo meto yo? Mételo tú Vale A ver si me lo guardo yo por si después Hago a tragar Mételo, mételo Hostia, se me ha liado Ahora espérate Ahora espérate que se apagará ese... Ese molo, espérate Tengo todo flash Hola que pita... Que pita flash, eh Buena, Frank Tengo un tocones otro Tengo otro, un tocones tengo otro, eh En tocones hay otro Hay dos, eh Vamos hostia, chavales Gracias, coño Va a chote en la madre Puta madre Eh, que me tasea, que me tasea Buena ¿Te ha dado el taser? Si, si, me ha dejado 19 Jajajaja Estaba en banana Lo tiene ahí, lo tiene ahí Buena, amigos Me ha taseado, que me ha entrela... Digo, me está siguiendo Vamos, joder Y me lo veo con el taser en la mano Y me ha pegado de... Bueno, bueno Esa era la importante Ganar esta ronda era la importante ¿Eh? Toma, chav Thank you Ahora rodaré... A chote Luke Tú, que van de putos listos estos Va, por favor, chavales Vamos a meter un 8-7 de CT De CT un 8-7 Y luego empezamos a meter Navarro, voy a tirar piña y molo Y me voy a ir parada Porque van a entrar, ah Están entrando como vamos Me piro, eh Que las liadas que hace ¿Son tuyas? Grande Mucha gente aquí, eh Ahí, 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 ahí Ahora se piran, eh No, 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 no Bonchi, quédate, quédate, na' Métete en pit, Bonchi Estáis los tres ahí Ahí estáis fatal A ver, aún así Estáis fatal colocados, tío Como estáis Buena ira, eh, Navarro Venga casco, 89 en uno Que se la jode, eh Por si acaso Hombre, da tu puta casa, hombre Joder, short Toma Va para cortar el pavo Si No se iba, no se iba para B, no? No Tira, Bonchi, tira No ha entrado todavía, eh No ha entrado todavía, eh Cuidado que no ha entrado corta He visto entrar corta Se puede haber ido para B el pavo Sí, está aquí, está aquí Buena Muy bien Vamos, os echas Vamos a pillar por aquí cositas Molos, kitsch Pillamos dinero, chavales 8-7 8-7 8-7 Joder Venga, va Navarro, drop Sí, sí, porfa Sí, porque el gochi no te lo va a tirar Ni el toto, ni el toto este tampoco Toto está a su pompa ahí Los dos con más dinero que yo El toto no habla, eh No hice nada Me, para decir Me quería dar una que había pegado un tiro Para decirme ¿Lo sabes? Es que Grande Navarro Van a ir a ver ¿Cómo? Me ha quitado uno de vida ese pavo No hay nada aquí arriba No hay nada aquí arriba Este se la sigue jugando Y una de estas se va a llevar una hostia Narro, súbeme, súbeme aquí, vete Súbeme Buena Oh, que buena, tú Buena Venga, el último aquí ¿Dónde era el último? En T-Sport, ¿no? Secundaria Venga, venga ya, tío Venga, mata a mí Por el medio, todo ¿Qué era? ¿Eco, Lele o qué? Sí, iban a Eco Iban a Equiño 69 en 3 O sea, no sé ni siquiera si llevaban ni chaleco Yo creo que llevaban Vale, chavales, 8-7 8-7 Dos rondas más, eh No, yo creo que el chaleco no llevaba el pavo, eh Le he metido 69 a tomar por saco con la CZ En el cuerpo En tres tiritos Vamos, eh Vale, está la WP picando al piso Es la rampa, Frank ¿Lo matas? Vos, súbeme La mata a este, la mata a este La larga, creo, eh Le he dado Cuidado, Gorta Me he colado, eh Navarro, ten rampa tú Tú ten rampa que no me puedan cruzar desde rampa ¿Lo apartas? Vaya de timing, tío Puta madre, coño ¿Dónde? Apartamento Se ha metido en baile ¡Va, coño! Le había dado al cabrón Le había dado un tiro con la WP al pavo ese Vamos, chavales, va ¿Alguien es trita drop? Yo, yo Le puedo dar yo, eh Tengo... Eh... Te lo ha quedado, tonto Vale Ahí está Vamos rayando muchísimo Os veo... Pocos soltadores, eh ¿Qué diríamos? Sí, sí No os ofrecéis nada, amigos ¡Pocos soltadores! Ahora nos van a comer, eh El flash Estoy ciego Ayúdame, ayúdame, por dios Navarro Estoy retando ¡Oh! 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 ¡Piñote! Ciego, sí, ciego No veo Meto humo, eh ¡Súbeme, Navarro! ¡Súbeme! Queda uno Cuida el humo, eh ¡Puño! ¡Puño! Ya estaría la cosa Ya estaría la cosa Una buena remontada, eh, chavales Ya estaría la thing Esto es hacer de un 07 a un 87 Esto es next level rollo remontation, eh Aquí demostramos que somos una piña Una gran performance, chavales Esa es Vamos, piña Vamos a ver Let's go be, Toto Ni habla, ni escribe, tío ¡Achanda, Toto! Que ni escribes ni pollas, cabrón Ni escribe ni dicen a este pavo Choten para ver a saco, eh Ahí, en maderas Hola, dos Dos ¡Fuck! ¡Adiós! ¿Qué os he hecho el de pegar desde aquí? Sacos, sacos Oh, me la he liado, me la he liado Esa es Tío, Toto, ¿qué tal? Está el pavo en ruina suma, eh Madre mía, Toto piqueando en vez de pasar, tío Bueno Otro más en CT Le tiene pillado, este está a 19 ¿Qué plante? No puede pasar No puede pasar, está un tiro Ha matado al de... no sé cuál ha matado La, 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 la Menos mal, chaval Digo, como le haría yo a este, se lo cargan, eh Estaba muy empanado, eh Te lo digo, ha tardado tres horas Pero se los ha hecho, ¿no? Se los ha volado Pues de Toto no tiene ni un pelo ¿Qué a huevo me lo deja el nombre de ese Toto? Piña medio Venga, piña medio, Chotenín, lo que tú digas Si Choten dice eso es que ha olfateado algo Algo huele, sí ¿Qué huele, Choten? Aparte de la victoria, loco La, la ratita, ratita de medio, que van a sobar Míralo Ay, la he rematado de cabeza Vale, tres piñas banana, iros a iros a rápido Iros, iros, olvidaros de banana Otro más izquierda Joder con el cizú Pero, ¿qué hacéis? Joder con el cizú Sacando los dos ahí piñas Hola, hola Me he quedado sin alfombrilla Me he quedado sin alfombrilla Me he quedado sin alfombrilla, tío Madre mía, que destrozo de equipo, loco Escuchame el cizú ese, unidad Me he quedado sin alfombrilla, eso es lamentable Me ha denunciado por cabrón Me ha denunciado por cabrón, dice Me ha denunciado por cabrón Si, si Lo vamos a holdear Que no nos lo lien Nos la han metido a la contraeco, eh Si Eso duele, chavales Creo que me han dado dos piñas en vez de tres, ¿no? Ah, no, tres, si, había tres, había tres en banana Pues llegó uno super rápido Me han metido dos piñas y uno en banana Bueno, se muere el cabrón, tío ¡Era bueno! 54 anda Medio, eh ¡Uf! Ah, galleto, le ha pegado todo todo, chaval Hay otro tocado, dice el shotgun Si Nooo, he paniqueado, gente Vente pa, vente pa Oh, me han cosido la espalda, chaval Corre, vienen detrás de mí muy enfadados ¡Ah! No me ha llegado a tiempo, tío He soltado la bomba, por lo menos ¿Cómo? ¡Chaval! ¿Cómo me ha dado? Voy yo, que sea ¿What? Vamos, a rus Yo he corrido con lo más chico que he podido, tío No me ha dado tiempo Yo he ido a ayudarte, tío He ido a ayudarte, ¿sabes? He ido a subirme al balcón y digo Llegará Les estaba oyendo por... ... ... ... Estoy corriendo Yo la quedé dejo, ¿no? Bueno, no veo una mierda, eh Oh, tío, me ha reventado la mesa Madre mía, vaya piña Me sacan de aquí Están busteándose, eh Rushear, rushear, rushear Levan M4 ya, acá Y... ¡A cabrones, va! Joder, es que vamos de uno en uno, tronco Es que hemos sido de uno en uno como retrasados, tío Joder, yo es que le he estado disparando, tío Me pongo a recargar y ya que recargo Había muerto dos Luego otro yo solo Y luego dos más Joder Bueno, pues ya, esta es la ronda, eh ¿Dónde harías? Yo iría, eh Pa' chotenines hay que espabilar, loco Pues se me la estoy llevando la flipa Me ponen todas las putas randas Hola, tío, mira He hecho un agujero en el cristal y no se ha roto Joder, con las piñas, tío Así que sí, no vayáis ve, no vayáis ve Jesús, no me ha dado, tío ¿Dónde, dónde? En apartamentos Me pique la vp, tío Increible No puede ser, tío A 50 de vida 27 en uno ¿Y este qué hace aquí, tío? 114.000 bajas con el AK tiene este, tío Me cago a mi madre ¿Le puedo ver las horas al Toto, tío? A ver Es perfil privado, el pavo 114.000 horas O sea, 114.000 kills 114.000 horas Pues yo no sé 114.000 bajas que tiene con él 124.000 124.000 Madre mía Mira, mira las bajas Mira las bajas Mira las bajas ¿Pero contra quiénes juegas este, tío? Para tener ese stand track Porque se meterán mierdese sitios Que donde la va Muertes de los bots te cuenten Y serán bots quietos Donde tú solo tienes que dejar que les pulsar Y ya está Madre No entiendo Porque es más malo que malín Está bien la partida Va, chavales Pero que todavía se puede ganar Bonchi No me vengas con negatividad, eh Que esto nos ha perdido Vamos al C9 ¿Te habéis forzado? No, no, no Yo he pillado nada Yo me he quedado con dinero suficiente Para después tener AK O Galil con cosillas Y me he dado la meta Y me he dado la meta 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 Oh, madre Oye, tío Nada Pues nada, nada En medio Pues ya estaría, ¿no? ¿Todo bien? Nada aquí, de risas ¿Sabes? En plan... De toto me han pegado Mirando el mapilla La palma ¿La palma El pavo ese? ¿O es que manejo? Bueno, bueno Otros dos más, tío Arriba uno focao Le he hecho una más que 10 Con la tigre Venga, salto otra vez, crack Por gracioso En el balconcillo otro Tío ¿De dónde salen? Madre mía, colega Tenías otro detrás ya Para rajarte Tío, que están fatales Estos pringues Tío, y si... Ah, yo qué sé, tío No sé qué coño haces Es que nos comen por todos lados Vamos a aguantar Y luego entramos todos juntos a un lado Pero no piquéis para que os maten Choten Hostia, es que eres puta carnaza, cabrón No piques No piques Coño, para 5-20 el hijo de puta La caí yo, la caí yo No piques No piques, si no te matan todo el rato con el pic No me lo creo, tío Saltado, le he pegado en el pie 58 en 1 Con el OVP ¡Eh, que ya está aquí en medio! Darme el OVP del Tito Ponch Hola, ¿cómo defendemos, chaval, eh? No sé Hay un OVP por ahí Enrapa ¿Cómo defendemos? Me lo he pillado porque sabía que iba a piquear, tío Me ha pasado saltando el colgado Hay uno en baile Larga OVP a... A cuarenta ¿Qué hacemos? Ese es mi choten, hostia Hay OVP larga A cuarenta está Dos, dos Dos, dos ¿Has muerto los dos? Bueno Otro por banana, eh? El último por banana Dale, dale, Navarro, dale Navarro, como te la jugaba ahí, ¿no? Había que coger la bomba Pero ya, pero por el otro lado, digo No, porque imagínate que se ha ido ya para allá y estaba ya en CT No, no era tan matido O sea, no ha pasado tanto Ahí va, ahí va, ahí va, ya Shhhh, 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 shhhh Seguirá al siete Que me lo llevo al con No, lo he metido en el con Larga Venga Hala, ya está Ya está Ricardo, el que te has llevado Menudo Ricardo Se ha llevado un señor Ricardo Pues he llegado a por el AWP Navarro, te la sacaste wey Las cosas como son Has ganado tú la rondita Keep pushing boys Andros no sabía haciendo cosas raras Están hinchados a pasta Tienen pasta a ronda y para la siguiente Y esta a medio tío, y graso menos AWP Lo que no puede ser es que he tirado cosas en medio Estaba un pavo pegado aquí al muro este ¿Sabes? Donde está tu frango había llegado uno antes No, vamos pavé Hay que ir pavé Un flash tú, no veo Nos lo ha tirado él eh Hay que entrar, voy a meter yo el humo Meto yo el humo Yo también, vamos, vamos No veo nada Yo rotaba eh, yo rotaba ahora tú El Totó no está jugando eh Hay tres, hay tres, hay tres Tira al pa, tira al pa Buena Choten Seguid, seguid, seguid puseando ahí Ya me ha dado unos puntos eh Corta, bajo el techo Enorme, pa dentro Madre mía, estoy a cuatro eh Lo tenéis en la izquierda al fondo eh Choten Madre coño Y este pavo no está jugando el Totó este Estoy a cuatro eh Fernando Me voy a apartamentos aquí como una ratita Vale No te miro nada eh, cero Vale Aquí escondidita Ojo se mueve Totó No, es para salvar la ronda eh Podría ser O el ventilador que llevas de fondo Ah, no van eh Ya lo hemos hecho muy bien Vamos Totó Vamos Totó Vamos Muy grandes chavales Otra rondita que nos llevamos Muy top Todo la verdad Vale, que hacemos? Voy a meter a piñal de coche Vale, voy a meter piñal de coche Bueno, eso Tenini Esa me gusta Si es que hay que decirte coches para que despiertes loco Para que salga la verdadera bestia Vamos El Totó me ha tirado una AK Sin sentido Ah, de coche 35 ¿En serio? Ahí está Ah no, no me lo he cargado Digo, hostia Otro más banana eh En el apartamento estudio, ¿verdad? Me acaba de rozar la bala la cabeza Metro flash y entras, Bonchi Metro flash y entras, Bonchi Que lleva WP ese pago Vamos para allá Que flash te ha dado las ca... Le ha dado la espalda Vale, se dan para atrás eh Aquí Vamonos Ah, que cosusto Boiler Ha salido de boiler Puto Toto de mierda Que no hace mierda tío Me ha dado... ¿Cómo? Que me ha dado hitshot El Toto es malísimo El Toto es malísimo tío Es malísimo Es muy malo Ahí es molo ahí Ah, libre ya chavales Pues no se te escucha eh, Bonchi Porque no está hablando Está mutuamente seguro No, no, está hablando, está hablando ¿Hola? Humo biblio Los dos biblio Se te lo oye en cuenca Que flash me ha tirado Es peor que yo eh ¿Qué es eso tío? El Bonchi intentando arreglar el micro Larga pucheando Tío que es malísimo el Toto tío Otro Larga también Vete, vete, vete No lo he matado No me lo creo No ¿Cómo no lo he matado? Claro porque... Si no lo has dado ¿Cómo no que no le he dado? Si le he metido cuatro balas ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba? Benji ese 52 en torre dado ¿Me puede atropear? Joder... Yo puedo dar Bonchi se te escucha tomar por culo hijo mio Yo no se que tienes Es que micro te tienes Dame tu paypal que te mando dinero y te compras Oye toma, toma Toma, toma Navarro No me lo puto creo tío No me lo puto creo colega Clan medio Joder Banana ahí a OVP Y me caza Y va corriendo tío Corriendo me la pega Me pensaba que no le daba tiempo Al pavo Al pavo a defusar Por no perder el AWP Me cago en mi puta vida A la otro mas Te ha dado getcho Otro Ricardo te ha pegado El Toto es muy malo este tío eh Es malísimo Pero malísimo Es que si es muy malo eh Vamos banana saco eh Vamos a ir banana a muerte Me voy a pillar de todo Que puta cagada colega Que puta cagada Tu me has dicho que me pirase no Navarro Eh? Yo no Tu no me has dicho vete, vete Navarro Hostia pues yo te juro que lo he escuchado Por eso te, te, de verdad Entre eso y que yo me tío digo No perderé la AWP Me ha parecido escucharlo te lo prometo Digo para no perder Aquí hay tres eh Otro mas medio a los dos de vida No es loco, hostia va Tira el, tira el vallá Que va a ser tío Se lo ha dado allí, ¿eh? Esto bueno Que se puto jodan, hostia puta ya, coño Pues te prometo que lo he escuchado, Navarro, se me ha ido a mí la olla, tío O sea, que lo he escuchado, no, que me ha parecido escucharlo, vaya Toma, te tiro la acá, Navarro Vale Se me ha ido a la puta olla, chavales, eso es culpa mía total, eh, sorry No, el NP Joder Tu, Wanchito, hijo mío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién, ese te oye? ¿Por qué me ha parecido? Es que me está explotando el micrófono Tengo paranoias últimamente, el horario este que tengo, tío ¿La derecha? Hay uno aquí en la derecha, eh Tengo uno aquí en la derecha, tú, el saco suelo No, más cerca Oh Hay que entrar aquí, eh Eh, pero Por favor ¿Dónde estaba? Está clonada por el humo Adiós AWP, eh, tenéis AWP ahí, chavales, pilladla Buena, Bonchi Choten, métete, choten, ahí no haces nada Pilla la AWP, que la tienes ahí en punto Y con eso ya miraba, Nana Ahí ¡Hala! ¿Qué hace la ratita? Has hecho una cosa totalmente innecesaria Claro que abrón, ¿pa' qué va? Si tienes el pixel atrás A la venga Tiempo No le da, no le da 81 entre el hecho No le da, no le da Palma No, no, palma Vale Pero menuda ronda, chaval Los ricos throws Pero menudo throw Entre el mío y esto Me ha pegado un galletillo Bastante importante Me acabo de comprar sin querer un taser Me he faltado Mira qué me está pasando en esta partida, gente Nada más, te prometo que te he escuchado decir eso Te lo prometo, eh A lo mejor lo he dicho, quién sabe Es que estoy rayado ahora, tío Yo me he parecido que hay que escuchar Vete, vete O algo así O vete ya Tú, estoy fatal, te lo prometo Estoy muy mal AWP Pero cabrones, venga, por favor Me ha dado Wallman ahora Está a la derecha No, no, está ahí Sí, y otro a la derecha, sí Me ha pegado Wallman, eh El hijo de bitch Sí, yo le he dado 25 Tú, qué malo es el toto este, tío Conchi, entra ya Hijo de puta Abajo El toto este va a su bola, eh Os lo digo ya ¿De qué ha parado? Sí, sí, se ha quedado parado literal rondas Con la bomba Con la bomba You have the bomb, Toto Madre mía Menudo espécimen Ha llegado BP, eh, el chotel Súbete aquí, aquí Súbete aquí en primera Súbete aquí Va a estar en triples Súbete ahí, súbete ahí No, 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 no Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, la flash de Toto No, ha sido una de CT Ha sido una de CT Tío, pero qué hace Tío, qué malísimo Me estoy poniendo nervioso, Frank ¿Es de aquí? Que no mira nada Que no mira nada, tío Se pone a mirar a la banana Es que no entiendo Qué hace, Toto Madre mía, tú ¿Queréis que vayamos banana? Sí, rusia la banana Navarro, compra Navarro Es que qué tristillo estoy Ah, pero hay que darse prisa Claro, hay que darle tiempo Para que tiren las mierdas Global Vamos, vamos, vamos ¿Por qué nadie mira aquí? Toma, cambia, ponchi Ponchi, ponchi, ponchi Otra más ¿Dónde estás, Tito? En la izquierda, al fondo Adiós Mala, Choten, explicao Qué grande Qué grande es mi Choten Cuando quiere Vamos a buscarlo o qué? Cuando le apetece Sí, sí, sí Buscarle, buscarle Yo no me voy a querer perder el lado de él Yo estoy a 12 Da igual, dale, búscale, búscale Da igual, tenemos dinero para la última La cosa es que no lo tengan ellos Aquí, en terro Secundaria Secundaria ratas Vamos a por él, Navarro Sí, sí, te sigo Vale, está atrás Me he comido Me he comido, me he comido, me he comido todo el molo, eh Me he quedado nueve, me he quedado nueve de vida Pero he ido directo He ido como una bestia ¿Alguien quiere AK? Eh, yo Yo también Toma, 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 os tiro Así vais a full Choten, pero dales algo, ¿no, loco? No, 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 no No, no, no Adiós, vale Pensaba que te llegaba por acá Va, chavales, empatamos esto, eh Que no se nos lía ahora Va, chavales, esta ronda es la más importante de la partida Aquí se decide si nos cuenta para bien o para mal Un empate es una victoria ¡Vamos! ¡Vamos a ir para, eh! ¡Vamos a ir para! Os lo digo ya Yo aquí voy a meter flash Vale, metió de todo banana ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Qué grande, Bonchi! Larga, larga al último Larga al último de A Treinta, 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 treinta Nice Cuenta la bomba Que no se os vaya Que no se os vaya, eh Choten, no vayáis a por ellos O sea, no vayáis Navarro No, no, estoy cogiendo pixel Planta, por favor Yo tengo la... Eh, biblioteca, eh, Navarro Yo tengo la... O sea, ¿os van a ir solo por biblioteca o...? O biblioteca ya uno O toto tira un nudo ¿Muerto, biblioteca? Esa es Cuatro pa' Nos queda otro Eh, CT No, la madre que lo parió ¡Mátalo! Cuidado 81 en 3 Vale, vale, vale Choten, tira la piña en corta Tira la piña, la piña en corta Grande, Choten Grande, grande, ahí está Short Menos mal Joder, chaval La hemos cagado Que ahora que te subes, loco Oto cuenta bueno Escucha, hemos empatado por mi culpa, chavales Que triste, que triste Madre mía, que lía El pavo ese no es pollo laurel Como ha empezado ni de chiripa Chicos, dejadme en los comentarios Si creíais que ese tío se haya llenado de mierda al principio ¿No? Nosotros la verdad que ha olido un poco raro Nos veremos en la próxima Gente, adiós